y whatsapp papus ya saben que si o si se sortea una cuenta a los 5200 subs ahora si quieres participar en el sorteo simplemente tienes que estar suscrito al canal darle like a los vídeos y ser un miembro activo y así de simple así de fácil estás participando ahora si quieres apoyar al canal puedes compartir los vídeos chicos y me apoyarían un montón de paso que llegaríamos más rápido a la meta y se sortearía otra cuenta ahora si no quieres esperar hasta los 5200 subs y te gusta la cuenta donde hago la apertura de packs pues te comunicas por cualquiera de mis redes sociales si te gusta alguna de mis cuentas o que te recargue almas puedes comunicarse por cualquiera de mis redes sociales yo dejo los links debajo del de la descripción del vídeo y a muy buen precio chicos por eso pongo en la miniatura cuenta para subs y listo chicos comenzamos con los saludos especiales un saludo para angel y 1400 para river christopher él es de méxico para y bet rodríguez y para mi brother que está en todos los vídeos leonel ángelo un saludo especial y comenzamos con land cart con juliano con tenkai con ae con héctor con jordi game con otaku por toda la vida mi brother con gabo adrián el sol de méxico el papurri error sat mi brother carlos lo arca para senor juan para juan montaño gabriel el papurri para que bon planeta neyer maestro de las sombras mi brother giovanni fuentes juan camilo lord lord dark y eso es todo chicos nos vamos con la apertura de guardian terminator y como están chicos estamos con otra apertura más de packs esta vez vamos a abrir este pack de guardian terminator chicos que tiene 4 por ciento para conseguir a guardian terminator y 10 por ciento para conseguir dice carta de personajes de diamante para personajes de desafío de oro 86 por ciento brazos de endoesqueletos que es su tarjeta especial un 1 por ciento carta de equipamientos 24 por ciento cartas de apoyo un 25 por ciento carta de especial attack 50 por ciento cartas de aumento de nivel están aseguradas chicos 100 por ciento cuesta 400 almas 50 50 almas menos que el pack de dioses antiguos del infierno que está recontra recomendado ya lo abierto chicos pero esta vez quiero conseguir a guardian terminator y listo mis cracks vamos a darle con tokio ya saben primer para chicos y ya saben que un diamante un diamante te sale entre los 10 packs entonces vendría a ser entre las 4 mil almas y vamos a ver qué nos da este pack chicos y con un lado puños shaolin vamos lo fusionamos y ya saben que al final de la apertura de packs nos vamos a la colección vemos las cartas que tiene y si les gusta pueden contactarme con por cualquiera de mis redes que yo los dejo debajo de la descripción del vídeo y como dije si es que les gusta se las puedo vender a muy buen precio chicos por eso por eso les pongo cuenta para subs para los subs le doy a muy buen precio segundo pack chicos aumento de nivel para el personaje de bronce tarjeta de apoyo de kotal khan y vengativo shinok que con sus finalizadores de combo activa su pasiva de la armadura espectral y tenemos muy buenas almas para gastar chicos pero con estos packs así como los mk 11 necesitan como 20 mil más o menos a veces me he gastado como 10 mil almas en el pack de los mk 11 de scarlet mk 11 y no me han dado nada en los 10 packs recién para el pack número 15 17 me han soltado un diamante entonces ya saben el pack de scarlet mk 11 donde está scorpion y sub 0 es un poco difícil chicos de conseguir un diamante pero en el pack de los dioses antiguos del infierno que lo acabo de colgar se ha demorado pero después comenzó a arrojar diamantes a veces te sale a la primera también el diamante ahí bueno es cuestión de coincidencia también chicos y quien viene ahí boom Hanzo Hasashi Scorpion ya lo vieron que este brother con esa tarjeta épica de la torre se vuelve más brutal y si tiene la tarjeta de scarlet del rompebloqueo al X ocasiona más sangrado el doble de sangrado creo el yen su pasivo ocasiona sangrado y boom chicos rey en que ya lo tengo al X se vende recupero 54 almas y monedas chicos vamos a chocolatearlo mi brother para que suelte los diamantes y y y y y y y otra vez vengativo Shinnok vengativo Shinnok que se fusiona Y todavía hay almas chicos Ya saben al final del video Nos vamos a la colección Y si les gusta Si les encanta esta cuenta Pues me ubican por cualquiera de mis redes Chicos Así como también si necesitan almas Me ubican también por mis redes Me pueden consultar Y quien viene ahí chicos Devorador de almas Shang Tsung Tarjeta de apoyo Y un Air Mac Ahora Shang Tsung No es exclusivo de guerra de facciones Como Noob Saibot Entonces cabe la probabilidad De que salga Shang Tsung acá chicos Noob Saibot es el premio de guerra de facciones Entonces es exclusivo de guerra de facciones Aquí puede salir cualquier diamante chicos Puede salir del equipo de guerra fría Las asesinas Hasta Terminator Destino oculto También creo que puede salir Aunque no sé Pero Shang Tsung no está tan jalado de los pelos De que salga chicos Y un Kotal Kang Ahora Rain No está No está desactivado chicos Entonces es imposible Que salga en uno de los packs Ni en el pack del mundo exterior Una vez que ya está desactivado Que ya lo puedes conseguir con almas Ahí puede hacer que salga Y vamos a ver chicos Si estamos en racha con este pack Lo reviento todo Si no Hasta Algunos diamantes Nada más Y otra vez Shinnok Vengativo El osificador Ya está al X chicos Para que vean Que es bien duro Conseguir A Guardián Terminator A Guardián Disculpen A Guardián Terminator A Terminator Destino oculto También es Bien difícil Y A los MK11 Como Scorpion Sub-Zero Y Scarlet Más difícil No sé por qué Es conseguir a Sub-Zero A mí más me sale Scarlet Y Scorpion Sub-Zero Me sale muy poco Y Raiden Que ya está al X Se vende 27.000 monedas 54 almas Bueno siquiera recuperé algo De lo invertido Chicos Y otra vez El Vengativo Shinnok Y esta infusión 5 Y todavía hay almas chicos Mientras hay almas Hay esperanzas De conseguir a Guardián Terminator Tarjeta de apoyo De Tremor Quintaro y Sonya Blade Copa Combat Que es muy buen personaje Y hasta ahora Nada de diamantes Chicos A ver Me he gastado 5.000 almas Y nada de diamantes Ya pasé Ya pasé Más de los 10 packs Y jacks Armas pesadas En fusión En fusión Tres chicos Y seguimos dándole chicos Yo sé que en cualquier momento Me va a soltar Un diamante Una carta de personaje Dos cartas al azar Tres cartas de aumento de nivel ¿Y quién vendrá ahí chicos? Johnny Copa Combat Justo con ese rompebloqueo De Kitana Obtiene salud Con su especial Attack 1 Claro que tiene una probabilidad Y seguimos chicos Ya falta poco Y me voy gastando Y me voy gastando 7.000 almas Y Takeda o Takira Que en la película Que en la película Es el elegido Pero todos saben Que el elegido Es Liu Kang O Liu Kang Como quieran llamarlo Y buscando a Guardian Terminator Pero a mi más me gusta Terminator Destino oculto Y un Cyrax Muy buen personaje Cyrax Seguimos dándole chicos Aumento de nivel Aumento de nivel Es Moog Es Moog Traibor Una de las versiones De Moog Clásico También está Es Moog Retornado Y quien viene ahí Chicos Boom El otro Sub-Zero Este es una bestia Pero más poderoso Es cuando releva Chicos Si le quitas el relevo Le quitas Bastante poder Cuando le quitas El relevo A Sub-Zero Traibor Le quitas Que entre Con su armadura De hielo Y la motocicleta De Terminator Vamos a ver Y Erron Black Chicos Solamente la tarjeta De apoyo De Guardian Terminator De los dos Terminator En sí Pero seguimos En la búsqueda De Terminator Destino Oculto Tío Estoy pensando En Terminator Destino Oculto Estamos en la búsqueda De Guardian Terminator O de un personaje De Diamante Chicos Y puño Shaolin Y en cualquier momento Sale Chicos Cualquier Diamante Yo tengo muy buena onda Con la apertura De packs Ya sé Con cuantas almas Más o menos Entrar Con estos packs ¿Y quién viene ahí chicos? ¿Y quién viene ahí chicos? ¡Bum! Jade 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 Por fin Arrojó un diamante La asesina Creo que ya tiene fusión Y ya tiene su primera fusión Chicos Costó mucho conseguir un diamante En este pack Así como con los dioses antiguos del infierno Ahora vamos a ver Aquí te puede salir cualquiera Cabal del dragón negro Cano Te puede salir escorpión Shang Tsung De diamante Un Hanzo Hasashi Scorpion Y vamos a seguirle dando chicos Ya me animo ese diamante Ya me animo ese diamante Y Kung Lao Ya me voy gastando Casi 10.000 almas Por eso les dije Junten sus almas Este pack es un poco duro chicos El mejor es el pack El pack elite Dios antiguo del infierno Ya saben Pero ya me arrojó un diamante No vamos a comparar Un 14% Con un 24% Y quien viene ahí chicos Boom Una afligida Todavía hay almas chicos Si no viene guardián Que venga otro diamante No me importa cualquiera Y si sale Shang Tsung Sería de locos Y aumento de nivel Un infrecuente Un especial digo El casco de Shao Kahn Que lo tenemos al X Viene una tarjeta infrecuente Es lo único que se puede adivinar Ya Ya no hay piquito Ni cachito Y Boom Smoke Triwomb Y ahora si Nos hemos gastado Las 10.000 Almas Chicos 10.000 Almas Y un diamante Yo pararía Acá Ya la compra Pero vamos a ver Vamos a insistirle Un poquito más Vamos a insistirle Y aumento de nivel Que nos ayuda un montón Mejora el especial Attack 2 de bronce Una especial Y Boom chicos Osificador Que ya está el X Nos retorna 54 Almas Y moneditas Y viene una tarjeta especial Por 2 Dice El Kunai de Shirai Ryu La tarjeta de Scorpion Y quien viene ahí chicos Boom Un Kraken Reptil Bueno ahora Con las tarjetas De la torre Con las tarjetas De la torre Del hechicero Se puede volver Brutal Este personaje Vamos en busca De otro diamante Bueno ya sabes Que entre los 10 packs No te sale un diamante Para la mano ya No va a ser Una buena apertura De pack Y vamos a ver Que viene ahí Dice por 2 Tarjeta de Cabal Y quien viene chicos Boom Vampireza Milena Y todavía Todavía Nos quedan Almas Chicos Con estos packs Creo que tienen que entrar Con De 15 mil Hasta 20 mil Almas Chicos Si quieren conseguir Diamantes Aumento de nivel Que ya está Re contra asegurado Y quien viene Chicos Boom Un Goro Ya nos hemos gastado 12 mil Casi 12 mil Almas 11 mil Y tantas almas Y un diamante Nada más Que Jade Claro que Jade Lo vale Pero No tanto Chicos Pero los personajes De oro Ya se están Maxeando Pero ya saben Con las aperturas De packs Ya saben Más o menos Cuanto calcular De almas En que packs Puedes entrar Con almas Fuertes Con otros No tantas Almas Y vas a obtener Diamantes Viene Viene Un especial Y quien Viene Ahí chicos Sonia Clásica También Obtiene Su fusión Chicos Yo sé Yo sé Que en cualquier Mom En cualquier Momento En cualquier Momento Me viene Otro diamante Si o si Siempre Y aumento Y aumento De nivel Chicos Y Un borracho Borracho Un borracho Un borracho Debieron Ponerle Borracho De una vez Borracho Y seguimos Dándole Chicos Todavía Hay esperanza Chicos Aumento De nivel Y ¿Quién Viene Papus Trax Y Sonia Con las Aperturas De packs Se aprenden También Mucho Ya saben Cuánto Meterle Cuántas Almas Más o Menos Pueden Meterle A los Packs Y aumento De nivel Una carta De Shansun Viene Una tarjeta Especial Por dos ¿Y quién Viene Chicos Boom Otra vez Sonia Copa Combat Listo Chicos Ahora Ahora me Quedan Para Diez Packs Nada Más Ya estamos En cuenta Regresiva Chicos Una tarjeta Especial Y Un Vengativo Shinnok Por eso Por eso Que es más Recomendado El pack Élite De los Dioses Antiguos Del Infierno Chicos Dejamos Simplemente Que reviente El pack Una tarjeta Especial Y un Goro Chicos No creo Que diecisiete Mil Y solamente Un Diamante Y este Pack Yo siempre Lo he Recomendado Y vamos Con Todo Chicos Aumento De nivel Que ya Está Asegurada Tarjeta Apoyo De rain Un Toasty Smoke Y quien Viene Chicos Un Kraken Un 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 Y vamos Y vamos A seguir Chicos Todavía Hay almas Aumento De nivel Y quien Y quien Viene Y Chicos Quien Viene Papus Cracks Compas Y Smug Que es Muy buen Personaje Y Seguimos con Guardián Y un Y un Cyrax Ya se están maxiando los Tribor Que son muy buenos Y seguimos con este imán Es más fácil sacar a Jato O a cualquiera de las asesinas En otros packs Que en su mismo pack chicos Y quien viene Jax Armas pesadas chicos Y seguimos dándole a mi compa Listo chicos Toast y Smug Tarjeta de apoyo y Una Sonya chicos Vamos a fusionarla Con esto ya saben que packs pueden abrir Y seguimos Con las buenas vibras Y un Kotalcan chicos F Y de acá Nos vamos a la colección chicos Para que vean lo que tiene esta cuenta Aumento de nivel Y quien viene Y quien viene chicos Kano clásico Ya está en fusión Cinco chicos Y el último pack Aumento de nivel La tarjeta de apoyo De Shang Tsung Y Un Kintaro chicos Diecisiete mil Y un solo diamante Esta vez si El pack de Terminator Me ha decepcionado Solamente un diamante chicos Y nos vamos a la colección Y nos vamos a la colección Nos vamos a las mejoras Vean lo que tiene esta cuenta Chicos Apoyo Apoyo La ley del más fuerte Está ahí también Equipamiento chicos Al X Personajes Personajes Ya se están maxiando chicos Los personajes Smoke Los Trivork Filtramos Y estos son todos Los personajes de diamante chicos Ahora chicos Si les ha gustado Mucho esta cuenta Y no quieren esperar Hasta los Cinco mil Doscientos Subs Ya saben que me pueden Ubicar por cualquiera De mis redes sociales Y les puedo vender Esta cuenta U otras cuentas chicos Así como almas A muy buen precio Por eso que yo pongo En la miniatura Cuenta para subs Y listo chicos Me encuentran en Instagram Como Fabric Games Dragón Rojo Grupo de ayuda En Facebook Como Dragón Rojo Donde yo soy El administrador Chicos De la página Y los wallpapers De Mortal Kombat Y otros Lo encuentran En la página Fabricando Gamers También en Facebook Los tres links Los dejo debajo De la descripción Del video Muy buenas vibras Y Chao